¿Qué tal todo el mundo? Quería hablar de Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain. Como sabemos, ya Messi y Sergio Ramos están con Paris Saint-Germain, junto con Neymar. O sea, Paris Saint-Germain, cuyos dueños son los Emirates de Qatar, ahora tienen que mantener el presupuesto de tres potencias futbolistas. Messi, Neymar y Sergio Ramos. Pero según las leyes del ajuste de presupuestos de la UEFA, Paris Saint-Germain debe soltar un jugador y posiblemente van a soltar a Mbappé. Ya Mbappé expresó un interés para Real Madrid. Y la venta de él ya estaría dentro de la ley de ajustar el presupuesto del equipo de Paris Saint-Germain para evitar las multas. Estaremos por ver cuándo va a suceder esto. Yo creo que va a suceder ya pronto, quizás en un mes. Lo demás es lo demás. Estas son opiniones de lo que yo veo, como lo veo las cosas. Pueden o no estar de acuerdo conmigo. Si están de acuerdo conmigo, fenomenal. Si no están de acuerdo conmigo, por favor, dejan una opinión, pero respetando. Porque aquí necesitamos respeto. Les habló Roberto Agalloso. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Si es la disposición del Señor.